Bien, vamos a grabar nuestra clase de ciencia y tecnología, ¿ya? Vamos a compartir nuestra pantalla, chicos, para que todos estén mirándola. Lo he enviado temprano a los archivos para que lo puedan tener, algunos lo quieren imprimir. Yo les aconsejo que cuando impriman, si se ve muy chiquito ya lo imprimen en un ojo grande, pero si se puede ver normal, grandecito, en un ojo que entre dos diapositivas, cuando son diapositivas, ¿ya? Para que puedan ahorrar un poquito ahí, si es que imprimen. Si es que copian, pueden copiar lo que es texto y dibujar, pues, ¿no? Y dibujar o pegar la imagen. Vamos a esperar a que carguen. Ahí está. ¿Pueden ver ahí ya la clase? No, mis, no. ¿Todavía? No, mis. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya cargó, ya cargó. Eso quiere decir que ya cargó. A ver, entonces, hoy día vamos a ver ese tema. ¿Cómo se llama nuestro tema, Michael? El sentido del oído. Sentido del oído. El sentido del oído. Miremos estas imágenes, miren, miren. Estas imágenes me reflejan, por ejemplo, mira acá, son como qué, unas ondas sonoras, ¿verdad? Ven acá la imagen, ¿sí? Sí, miren, ondas sonoras, o sea, que está escuchando. Claro. El niño está transmitiendo el sonido para que vaya esas ondas sonoras a su oído. A su oído. Esas ondas sonoras están traduciéndose, se entran por aquí por el oídito. Este es el perificio, ¿no? Del oído, ¿ok? La puerta, por decirlo así, oye, un ratito, ya. A ver. No se puede. Entonces, ¿ven? Acá está como la puertita donde entra todo. Y luego, miren, pasa internamente, internamente. Esta parte ya tú no lo ves. Nadie lo ve. Solamente está dentro, ¿no? No sé si algunos de ustedes, este, están muy chiquitos, pero las mamitas, cuando le limpiamos las orejitas a nuestros niñitos, tratamos de abrirlo un poquitito y limpiamos, ¿no? Por acá nomás, ¿no? Por acá nomás, porque si le metes mucho incas acá, maltratamos. Maltratamos el oído, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, miren. Y esta parte es interna, es por dentro, dentro de nuestro ser, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué podemos hacer? Acá vemos el oído, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué es lo que, qué función tiene nuestro oídito? A ver. La función del oído es escuchar. O, por ejemplo, el oído, o sea, si ya puede escuchar el teléfono, o sea, las músicas. O los videos. Los sonidos, muy bien. Los videos que tengan sonido. O, por ejemplo, el oído también puede escuchar la melodía de esta guitarra con un palo. La melodía. Acá tenemos un violín que está tocando. Muy bien. También el oído, ¿puede escuchar sobre las noticias de la radio o su música? La noticia, la música, las conversaciones. Cuando nos conversamos del uno al otro, nos estamos escuchando también. Muy bien, muy bien. Entonces, leemos juntos. Miren, leemos acá juntos. El sentido del oído es el órgano responsable del audí, de la audición, ¿verdad? Y tiene como función principal atrapar los sonidos y enviarlos hacia el canal auditivo. Miren, atrapa los sonidos. El oído lo atrapa. Lo pone por acá. Luego lo envía hacia el canal auditivo. Este es el canal. Por acá entra el canal auditivo. Lo envía hacia el canal auditivo, que es la ruta que conduce al oído medio, dice acá. Y manda los impulsos al encéfalo, o sea, al cerebro. ¿Se acuerdan que dijimos que el encéfalo estaba en la parte de acá de la cabeza? ¿Sí? Y que dentro del encéfalo había tres partes. Y una de ellas era el cerebro. El cerebro, ¿ya? Muy bien. Y ahí era donde llegan todos los impulsos, los mensajes nerviosos, ¿no? Y luego ya el cuerpo reacciona o responde. ¿Correcto? Ya. Y también dice, muy aparte de atrapar los sonidos, enviarlos hasta el cerebrito, ayuda a mantener el equi... Libri. Miren, miren qué importante, ¿ah? O sea, el sonido también nos ayuda a mantener el equilibrio, ¿no? Es el sentido del oído. Nos permite, ¿qué nos permite? A ver, nos permite diferenciar los sonidos graves, agudos, fuertes y suaves, ¿no? Como, por ejemplo, los graves y agudos como los cantos, la música fuerte, resplendosa, ¿no? Los sonidos agudos como un canto también melodioso. Sonidos fuertes, como el ruido, la caída de algo, cuando tocas de repente un tambor, ¿no? La olla, tu, 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 sonido fuerte, ¿no? Suave, los sonidos suaves como de repente cuando aplastes una bolsa, son sonidos suaves, pero un poquito... ¿Aplastes una almohada? Como la almohada. No puedo escuchar mucho eso porque la almohada no hace tanto sonido, pero... El colchón. Hay sonidos suaves. Dime, dime. El colchón. El colchón, claro. Cuando saltas hay un sonidito ahí del resorte, ¿no? Algo suena, ¿no? A veces son sus palos, Miss. A veces los palos, correcto, ¿no? Y si saltas mucho, se caen todos los palos. ¿No? Muy bien. Entonces tú, dígame corazón. También se rompen rápido los palos. También se rompen los palos. ¿Podemos escuchar los sonidos de los animales, Adriano? ¿Sí? ¿Sí? También. ¿Verdad? Los sonidos de los animalitos, sus llantitos con el perrito ladra. También podemos diferenciarlo, ¿no? Y también podemos saber a qué distancia están. Mire, así como también dice la distancia de un objeto por el sonido que producen Alice. Si tú escuchas la voz de tu hermanita, por ejemplo, tú puedes diferenciar a Alice si está cerca o lejos, ¿cierto? Sí, Miss. Claro. Según el sonido de esa vocecita, tú sabes si está bien cerquita o está lejitos, ¿no? Y ya avisas. Si está cerca tuyo, tú la ves. Y si está más lejitos, avisas a tu mamá o a alguien adulto que por favor la mire, ¿no? Entonces también puedo diferenciar, mediante el sonido que recepciona mi oído, si está lejos o cerca, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ir por acá a la siguiente. Miren, dicen que el oído se divide en tres partes. En tres partes. El oído externo, el que está más fuera, la parte externa, ¿ok? La parte que te tocas. Esa parte que te tocas, a ver, ¿dónde estoy yo? Un, dos, tres. Aquí estoy yo, acá. El oído externo es esta parte que te tocas, ¿verdad? Todo esto es el oído, ¿verdad? También es la parte externa. Desde acá empieza. Tócate ver con suavidad. No te jales tampoco. A ver. A ver, a ver, todos aquí. Es suavecito, ¿no es cierto? Es suavecito. Tócalo todos los bordes. Es suavecito. Esa es la parte externa. Todo esto es la parte externa. Y por acá entran las ondas sonoras que escucho. Dígame, corazón. Mi oreja de esto está caliente. ¿Cuál está caliente? ¿Tu oreja? Ajá. ¿Qué está caliente? La mía está heladita. Mi oreja está heladita. Adriano, ¿tu oreja está calientita? No, pero yo me lo mía. Parece que se calentó. Oh, ya, 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 ya. Tienes que tomar. Es que Adriano estaba calentita porque estaba un poquito mal ayer, ¿no, hijo? Tienes que seguir tomando tu medicina. Si sientes calentito, tienes que seguir tomando tu medicina, ¿ya? Ya. Entonces, ya sabemos que esta es la parte externa, ¿no? Del oído, ¿ya? Luego, miren, chicos, acá, dice, sigue el oído medio. Es esta parte. Mira, hasta acá es el oído externo, el exterior. Hasta acá es el exterior, ¿ya? Porque hasta aquí, uno cuando se limpia un poquito, se puede limpiar hasta acá. Pero de acá ya no, ya. Esto es el oído medio, miren acá. Acá está señalado. ¿Ven esta parte de abajo del dibujo? Acá está. El oído externo. Hasta acá es el oído externo. Esta parte, miren que estoy señalando, estoy señalando, es el oído medio. Ya está adentro, ya, ya está adentro. Y más adentro, miren, miren, miren. Más adentro viene el oído interno. Esas son las tres partes en que está dividido el oído. El oído externo, por fuera. El oído medio. Y el oído interno. Chicos, los de acá, miren, no lo voy a... Voy a tratar de teclearlo, pero a veces se pone lento. Ustedes han visto la máquina cuando tecleo. Pero vamos a ir llenando esos espacios. Yo lo voy a ir hablando. Voy a tratar de teclearlo, pero lo voy a explicar todo. Y ustedes quiero que vayan copiándolo. ¿Ok? Me imagino que algunos tienen su impresión, otros de repente no. Pero escriban. O hagan como que un dibujito ahí cerca, su hojita, un papel, cuaderno. Hagan como un dibujito así. Y van poniendo para que sepan dónde van a poner. Si no, ven el video que voy a colgar, ¿ya? Van a ver el video para que puedan mirar dónde hemos colocado los nombres. Miren. Luego, ahorita es lo que vamos a ver. ¿Cómo se llama cada partecita? ¿Ya? Las partes más representativas acá del oído. ¿Ya? Ubicamos entonces las partes del oído. Todo esto, todo esto, todo esto. Dijimos que era el oído, ¿no? El oído externo. Es todo eso. Es oreja o pabellón auditivo. Todo esto, todo esto, chicos, es el oído. El oído. Todo, todo, todo. Acá están cada nombre. Oreja o pabellón auditivo. Tímpano. Conducto auditivo. Yunque. Coclea. Escriba. Lean, lean conmigo ahí, lean conmigo. Y acá uno a ver. Tímpano. Conducto auditivo. Yunque. Voy a apagar mi cámara porque me interesa tanto. Ya, ya me molía. Coclea. Estribo. Nervio auditivo. Martillo. Todos esos nombres son los que vamos a poner por aquí. ¿Ya? Todos esos nombres los vamos a poner por aquí. A ver. Acá. Voy a tratar de. A ver. Vamos a insertar. Vamos a tratar de que. Ojalá el internet. Insertar. A ver. Ajá. De acá. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Ok. Entonces, el primer hito. Vamos a ver. El. Oreja. O pabellón. Auditivo. ¿Dónde creen que irá? ¿Dónde creen que irá? ¿Irá la oreja o pabellón auditivo? ¿En la parte externa o interna? Interna. Interna. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Interna, interna. 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 Miren dónde la voy a colocar. Interna. A ver. Ustedes van a ver dónde la coloco y me van a decir dónde pertenece. A ver. ¿Dónde lo he colocado? Interna. 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 Chicos, no estemos rayando. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. No estemos rayando. Por si acaso. Cuidado con estar rayando las. Ay, no puedo ahora. No me va a permitir. Ya. Bueno. No estemos rayando nada de la pantallita, ¿ya? Tenga mucho cuidado. No, Liz, nomás te intentaba decir dónde, dónde es. Dígame, corazón. Este, tenemos, las palabras de aquí tenemos que escribirlas en los cuadraditos. Correcto, Snyder, correcto. Cada palabrita de acá va a ser llenada en su casillerito, correcto, ¿ya? Para que recordemos las partes del oído. Entonces, ya hemos dicho, la oreja, pabellón del auditivo, es esta, por donde entran los sonidos, ¿verdad? Esta es la oreja, o el pabellón auditivo, ¿ya? Esta parte de acá, mira, entre el sonido, ¿cómo creen que se llame? ¿Cuál de estas de acá creen? Nervio auditivo. No. Conducto auditivo. Conducto auditivo. Porque es quien lo va a conducir, ¿ya? Miren, entonces ahí, a ver, acá será entonces, el conducto auditivo. Lo vamos a escribir, ¿ya? Conducto auditivo. Aquí está entonces, aquí lo hemos escrito, está el conducto auditivo. Creo que se puede alargar, ahí está. Listo, ¿eh? Hice una pregunta. ¿Esa clase lo vamos a copiar en el cuaderno de ciencias? Sí, mi amor, en el cuaderno de ciencias, ajá. En el cuadernito de ciencias, ¿ya? ¿Y lo que tienen hojas, mis...? Los que tienen hojas, los que tienen hojas, como les dije, lo resuelven en su hojita y lo pegan, ¿ya? Ya, mío. Pintan también. A ver, a ver. Ya está, entonces, por acá, en la oreja, el pabellón auditivo. Sigue, sigue el caminito por donde entran las ondas sonoras y viene el conducto auditivo. ¿A dónde llegará nuestro...? ¿Ti...? ¿Nario auditivo? No. ¡Tímpano! ¡Tímpano! ¡Tímpano, tímpano! ¡Tímpano, tímpano, ya! Mira, ahorita la voy a señalar dónde exactamente es el tímpano. Miren, miren acá. Miren dónde está, ahí está, ya. Miren dónde está el tímpano, ahí. ¿Se dan cuenta que acá hay como una bolita, un redondito? No es bolita, es un redondito, ¿ven? Sí. Ya. Ya, ahí es el tímpano. Este circulito, ¿ok? Me representa el tímpano. Luego, chicos, viene una partecita cerca. Son tres partecitas que están cerquita, miren. Viene el tímpano, acá viene el martillo, le llaman ya. Martillo. El que sigue es el martillo. Ahorita vamos a escribir martillo, para que puedan... Miren, es el martillo, es el hueso más chiquito del humano. Es el huesito chiquito, correcto. A ver, ahorita la voy a escribir. Martillo. Ahí está, ahí está, ahí se encuentra en el oído, ¿no? A ver, martillo, ahí está. Martillo, ¿ven? Ya la estoy completando. Ahora, otro, siguiente. ¿Quién viene? El yunque. Ya. Estamos completando. Yo estoy por acá. El que tiene ahí su hojita, vaya completando su hojita. Y el que no mire, complete, escriba a un costadito en su cuaderno una hojita. O si no, va a tener que volver a ver el video, ¿ya? Ya estamos completando. Miren, entonces, acá está el tímpano, martillo, el yunque. Y este que está acá, chiquito, como una anclita, es el estribo. Acá está. Como un... ¿Cómo quiero decir? Así, es como que así, abierto. Y se junta con la última parte, ¿no? Es el estribo, ¿ya? ¡Ah! Bueno, había sacado mi lápiz de los colores, ¿dónde lo has dejado? Estribo. He dicho, en la noche, ayer, has dicho, has puesto tu lápiz para que no pique. A ver, a ver, vamos a poner aquí, ya. Aquí, entonces, chicos, está el estribo, ya, en esta parte de acá abajo, ¿ok? Este que parece un caracol, ¿cómo creen que se llame? Es que parece como un caracol. ¿Qué hacíamos con los colores todos? ¡Coclea! 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 Muy bien. ¡Coclea! 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 Muy bien, chicos. Ya ven, estamos copetándome. A ver, ¡coclea! Esa parte que parece un caracolito, se le llama coclea. A ver, ya vamos por acá. Acá estará la cóclea, ¿no? Ya. Copia. ¡Nervio auditivo! Y la última será... ¡Nervio auditivo! ¡Nervio auditivo! ¡Nervio auditivo! Chicos, esa es la última parte. Ya que manda, ¿a dónde lo mandará? Al cerebro. Al cerebro. Al cerebro. Al cerebro. Al cerebro. El nervio auditivo. Aquí está. ¿Correcto? ¿Ven? Ya está. Hemos completado. Miren, miren, miren. Ahora vamos a verlo uno por uno. Miren. Ya está completo nuestro gráfico, ¿ven? El oído está dividido en tres partes. Todos. ¿Cómo se llama? ¿Oído? Externo. Todos. ¿Oído? Medio. Medio. Interno. Interno. Esta es la parte de afuera. La parte media que va entrando. Y el interno está más adentrito, ¿verdad? Muy bien. Sí, miren. Miren, las ondas sonoras entran por acá. Miren el recorrido. Ondas sonoras entran por aquí. Entran por la orejita. Y ese túnel, parece un túnel, ¿no? Es el conducto auditivo. El conducto auditivo. Auditivo. Alice, todos. Luego viene el team. Repítanlo. Para el team. Para el team. Siguiente. Mar. Este larguito. Jun. Martín. Jun. 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 Es. El estribo. Estribo. Vas a morgar. Lo que ha. Cópia. Y esos tubitos delgaditos son los nervios. Nervios. Auditivos. Y ahí ya lo mandan a nuestro encéfalo. Exactamente al cerebro, ¿no? Es ese recorrido, chicos, de lo que podemos perder. A mí, su ratito todavía no cambies. Ya, mi amor, no se preocupe, están copiando a sus compañeros. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí seguimos. Yo ya acabé. Muy bien, muy bien. Ahí es el dato importante que nos ha dicho nuestro amigo Michael también, pues, ¿no? El, el, la parte más pequeñita ahí del cuerpito humano, ¿no? Que justamente está en el oído, ¿no? Ya. Hay algunos que están copiando. Muy bien, muy bien. A ver, les esperamos. Recordemos ahí, ¿no? Las tres partes. Sí, yo lo voy a imprimir. Ya, corazón, muy bien. Yo ya lo imprimí, yo ya lo imprimí, ya lo hice. El que lo tiene impreso, tiene que completarlo, porque en la impresión... Lo hice, mis. Ya, vuelvo a repetir. Después no me digan, mis, ¿qué va acá? Mis, ¿qué es esto? No. Esto no está, está vacío. En tu hoja de impresión, esto va a estar vacío. Todo esto de acá, ¿ya? Tú tienes que completarlo con la clase de ahora. ¿Tienes que...? ¿Lo tenemos que recortar todos esos? No recortar. Ahí lo dejan, ahí lo dejan, y eso tienes que completar con tu lápizito, pues. Con tu lápiz. Ahí ya. Ajá. Ahorita, complétenlo, dibújenlo. Si no, ya tienen que volver a ver el video que voy a grabar, ¿sí? ¿Ya puedo pasar a la siguiente, chicos? Un rato, mis. Sí, mis, ya puedes pasar a la siguiente. Ya, está bien, pero a su compañerito le falta. Vamos explicando, vamos explicando mientras estamos acá. Entonces, ya reconocemos que el oído tiene la función, pues, de escuchar, reconocer los sonidos. Si son fuertes, si son despacitos, si son suaves, ¿no es cierto? La música, grave, fuerte, ¿no? O también si es música suave, como que de relajación, etcétera, ¿no? Y nosotros, por medio de los sonidos, a veces reaccionamos. Si escuchamos un sonido muy, muy fuerte, que de pronto está en silencio, saltamos y podemos mirar a los costados, ¿verdad? Bien. Lo otro que también hemos visto, dice que es, da equilibrio. El oído nos da el equilibrio también, ¿no? Y, chicos, una cosita muy importante que lo vamos a ver acá en la número tres, que después lo voy a explicar, o lo vamos a ver, pero ahorita lo voy a explicar. Mira, ya puedes cambiar. ¿Ya puedo cambiar? Chévere, corazón. Ahora sí, para explicar a todos. Miren a todos, dice, ¿sabías qué? Notita, notita, notita. Eso para que todos sepan, dice, las glándulas de la piel que recubren el interior del canal auditivo producen una cera o cerumen. ¿Qué produce dentro de las glándulas de la piel que cubren el interior? Cera o cerumen. Una cera o cerumen. Miren, miren, ahora, miren. Una cera o cerumen. Una cera o cerumen. Esta parte. Miren. Dígame. ¿Esto lo escribimos? También tiene que estar escrito, sí, 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 sí. Y si está en hoja. Y si está en hoja, ya lo pegas tu hojita y pinten. Ya. A ver acá. La niña, lo pintamos. La niña, claro. Y lean, tienen que leer porque todo se lo voy a preguntar. A ver. Las glándulas, dice, de la piel que recubre el interior por adentrito de la oreja. Miren, me estoy tocando yo, ¿ah? Todos me están mirando. A ver. Lo que me cubre acá por adentrito, no sé si ustedes han visto seguramente también. Algunos han puesto el dedito, ¿no? Pero mamá nos limpia con el hisopo. Cuando sacan el hisopo, sale una suciedad, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Sale amarillo, sale amarillo. Sale amarillito, marroncito, duro. Como un agüita bien, ¿no? Bien pegajosa, parece. Entonces, eso se le llama la cera o cerumen. ¿Ok? Pero eso de ahí, justamente lo encuentras por fuerita porque se protege de los conductos auditivos. Evita que entre la suciedad al oído. ¿Ok? Y ayuda a combatir infecciones. Para eso, cada dos días, que se vio tres días. Tienes que decir ahí, ustedes son pequeños todavía. No es que se hagan solos. Tienen que avisar a mamá, papá, a alguien que te ayude en la limpieza. Ayúdame, por favor, a limpiar mi oído. ¿Ya? Con suavidad, suavemente, les van a retirar eso. ¿Ok? Porque también si se queda mucho tiempo ahí, se puede meter al oídito. ¿Ya? Hay casos que ese cerumen es bien, se puede salir rápidamente. O hay casos que son como duro. Y si se mete, ya no podrían escuchar mucho. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado. ¿Ok? Podrían maltratar el sentido del oído. No me debo meter lápices, nada de esas cosas, ¿verdad? Correcto. Mi amigo se metió un lápiz y se quedó su puntita ahí adentro de su oído. Y como mi mamá es enfermera, me lavó su oído y ya salió esa puntita del lápiz. ¡Guau, guau! ¿Ves? Muy peligroso, muy peligroso. Nunca haces esas cositas, ¿ya? Nunca, nunca. Snyder, ¿qué estamos diciendo? Nada, se mete al oído. Bueno, a ver. ¿Alguna preguntita, chicos, del tema? ¿No? ¿Todo está conforme? Muy bien. A ver, pregunto. Pregunto. Sí, todo está bien. Todo está conforme. A ver, pregunto. Juliet, dime las tres partes del oído. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Después se mire. El ruido. Las tres partes del oído. El león. ¿Cuál? El nervio óptico. Eso estamos mencionando cada parte, pero en tres partes están mencionando. A ver, Michael, Michael. El nervio auditivo. ¿Ves? El nervio óptico. El nervio óptico. Las partes del oído son oído interno, oído medio y oído externo. Correcto, Michael. Correcto. Cuando te digo las partes, las tres partes, esas son las tres partes. Ahora sí te digo, menciona cada parte del sentido del oído y mencionemos todo lo que está adentrito. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llaman los can... ¿Cómo se llama la parte del oído que está donde dirige todos los sonidos al cerebro? Conducto auditivo. Conducto auditivo. Nervio óptico. Nervio... Nervio auditivo. Nervio auditivo. Nervio auditivo. Otro. ¿Por dónde? ¿Cuál es el canal que llevan los sonidos? El canal que llevan los sonidos. Conducto auditivo. El conducto auditivo. Conducto auditivo. Conducto auditivo. Muy bien, Miguel. Muy bien. A ver. A ver. Ya está. ¿Dónde? ¿Por dónde entran los sonidos? Oreja o pabellón auditivo. La orejita o el pabellón auditivo. Correcto. ¿Ya? Y acá podemos verlo, ¿no? Acá lo estamos viendo. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? Esa grasita. Eso que cubre. Cera, 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 cera. Cera o cerumen. Cera o cerumen. Cera o cerumen. Cera, 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 cera. Cera o cerumen. O cerumen. Cera o cerumen. Cera o cerumen. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, chicos. Listo, listos. Entonces, ya conocemos más del oído, ¿ya? Muy bien. Vamos a dejar de compartir la pantalla para terminar la grabación. Y puede cargar su clasecita, ¿ya? A ver, chicos. Nos volvemos a conectar a las nueve y media, ¿ya? Nueve y media nos volvemos a conectar para su clase de inglés. Va a entrar su profesor de inglés. Y yo también voy a estar ahí, ¿ya? Ya, mi. Listo. Los que tienen ahí sus copias, muy bien, corazones. Lo cortan bonito, lo pegan con cuidado, ¿ya? ¿Y si tienes para copiar? Usted no ha enviado copias de inglés. No, no ha enviado copias de inglés porque eso lo va a hacer el profesor. Entonces, no sé cómo va a dar su clase el profesor, ¿ya? Mis, pero, mis, ¿tenemos que imprimir sí o sí esas copias? ¿Cuál, mi reina? Las de inglés. ¿Las de inglés? Es que no sé si va a mandar el profesor de inglés algo. No sé si va a mandar. No me ha dicho nada. Ojalá que no mande a última hora. Ojalá que no. De repente es como la clase pasada que van a practicar hablando, contestando, ¿no? Si quieren que el profesor explique en español, ustedes digan, el profesor no entendí el inglés que me ha dicho. ¿Puedes decirle un español, por favor? O sea, hablen también, ¿ya? Yo sé un poco español. Digo, yo sé un poco de inglés. English, muy bien, muy bien. Ya, chicos, entonces vamos a cargar la grabación. Lo voy a colgar, lo paso por el WhatsApp también, la grabación, ¿ya? Cuídense, nos vemos en la noche. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Dime, dime, Snyder. ¿A qué hora vamos a entrar a inglés? 9 y media, según su horario. ¡Chau, chau, chau! Bendiciones, nos vemos.